Otro video sobre modificaciones y ahora accesorios que si valen la pena. Tal vez ya haya hablado de alguno de estos en videos previos, pero esto te servirá como recopilación. Dividiéndolas un poco porque no todos quieren los mismos accesorios o no todos necesitan cambiar piezas en motos nuevas. Empezando con lo primordial, lo único que te separa de besar el suelo, las llantas. Unas decentes si tienes una moto de baja o media cilindrada. Te vendrá bien cambiar las llantas de fábrica. No digo que lo hagas desde el primer día, por lo menos espera unos 10.000 kilómetros o unas cuantas ponchaduras. Si tienes una moto de trabajo con o sin cámara, puedes optar por las Pirelli Super City, que te durarán mucho sin ser de compuestos duros. Son resistentes a las ponchaduras y si vives en zonas con lluvia excesiva, puedes probar los City Grip 2 de Michelin, que tienen un excelente agarre en piso mojado. Ahora que si tienes una moto citadina, prueba los Michelin Pilot Strip 2. Tiene una buena relación costo-beneficio. El compuesto da excelente agarre y te durará al menos 20.000 kilómetros. Si eres amante de la carretera y un poco más exigente al manejar, Pirelli Diablo Rosso 3 o 4 dependiendo de tu presupuesto. Para personas que les encanta viajar, andar en ruta o tener evidencia en caso de algún accidente o solo porque viste algo chistoso en la calle, existen pantallas inteligentes con Android Auto y Apple CarPlay, con acceso a mapas, sensores de presión neumática y dos cámaras, delantera y trasera. Te puede servir para tus rutas diarias, pero no te recomiendo que abuses de agregar muchos accesorios electrónicos a la motocicleta, ya que la batería puede sufrir desgaste prematuro. La pantalla y sus dos cámaras con unas exploradoras ya estarían bien. Si traes el sistema eléctrico lleno de luces y una batería genérica, intentar ponerle más accesorios puede ser contraproducente. Y si vives en zonas frías donde ni los guantes te ayudan, puedes probar unos puños calefactables. Existen marcas como BMW que puede ser un aditamento extra, pero a grandes rasgos unos puños calefactables solo son una resistencia que se calienta y está forrada en plástico. Así que podrías tener los mismos resultados, entre uno genérico de 300 pesos a uno de 3 mil pesos. La diferencia termina siendo el acolchado de los puños y la capacidad de regular la temperatura. Yo vivo en una zona con clima cálido y cuando la temperatura llega a 20 grados, termino tocando el motor de la moto para calentar mis manos o muero de frío. Si eres de las personas que les gusta viajar de noche, unas exploradoras te vendrán excelente. De preferencia proyectores con corte de luz para no encandilar a las personas que vengan enfrente de ti. Si está dentro de tus posibilidades, compra de la marca Lexon, Luxbox, Offran. No es que no te recomiende alguno económico de marca genérica, pero las que te mencioné son las únicas que tienen una garantía real. Entonces, tanto la marca como el proveedor te pueden asegurar un producto decente que dure mucho y sea impermeable. Aprovechando que estamos hablando de accesorios para motos, quería compartirles algo que me sucedió hace poco. Después de las lluvias que han caído en México, me di cuenta que las llantas de mi moto estaban muy desgastadas. Y necesitaba un cambio urgente. No puedo arriesgarme con llantas con poco agarre. Además, necesitaba unas luces más potentes para rodar con seguridad. En ese momento me preocupé, cosa que nunca hago, y pensé, ¿cómo podría cubrir todos estos gastos? Si has pasado por algo parecido, te entiendo perfectamente. Y lo que me salvó fue colaborar con PlataCard. Porque cuando probé la tarjeta, descubrí todas sus ventajas, encontré la solución ideal. Para no preocuparme por no disponer del dinero en ese momento. Ya que con la tarjeta PlataCard, con su buen límite de crédito, me ayudó a cambiar rápidamente las llantas. Incluso cuando no era tan fácil para mi presupuesto en ese momento. Puedo devolver el dinero durante 60 días por partes. Es una tranquilidad enorme que tenga el tiempo para organizarme y pagar 5 misiones extras. Y esta es la mejor parte. Quiero que tú también disfrutes de esta experiencia. Así que tengo un enlace especial solo para ti. Solicita tu tarjeta PlataCard sin anualidad de por vida. Y aprovecha el 10% de cashback en gasolineras durante septiembre. Llena el depósito de tu moto y consigue cashback. No dejes pasar esta oportunidad, solo te quedan 5 días para aprovechar la promoción. Así que, haz clip ahora mismo en el enlace en la descripción. Solicita la tarjeta y empieza a disfrutar de estas ventajas. Ahora sí, continuamos. Lo siguiente es para estudiantes o repartidores. Una cajuela o top case. Puede ser genérico o bueno, de mayor calidad no importa. Estas cosas son muy prácticas. Cuando iba a la escuela la llenaba de cables, herramientas, comida, ropa, muchas cosas que son incómodas de llevar. La capacidad depende de tus necesidades. Yo usaba una de 27 litros de capacidad y mi casco entraba perfecto. He visto unas de 48 litros, pero sería para alguien que realmente viaja en moto o lleva necesariamente muchas cosas. Esto es indispensable sin importar para quién. Un kit de reparación de ponchaduras, te puede sacar de un apuro en cualquier momento. Son fáciles de usar, aunque se dan casos en donde esta clase de reparaciones mueven los alambres de la cubierta de la llanta y puede causar deformaciones o bultos en las llantas. No pasa siempre, no tienes de qué preocuparte al usarlo. La probabilidad es baja, pero es importante que lo tengas en cuenta. Un turbo cargador para que haga... Nah, mentira. Hidratar los plásticos, esto ayuda a conservar el color negro de los plásticos y pintura. Por desgracia ahora las motos son más plásticos que la mayoría de sus componentes y estos están propensos a decolorarse, despintarse, romperse por el sol. Hidratarlos al menos cada 15 días o después de cada lavada hará que te duren mucho tiempo. Se verán bien y no tendrán problemas a largo plazo al escuchar que se aflojan, se truenan, se caen o se rompen. Lo he usado en varias motos y se nota mucho la diferencia cuando paras su moto al lado de otra que no tiene los plásticos hidratados. El color, la textura se conserva por mucho tiempo. En fin, eso es todo. Tomen agua. Bye. Tomenal agua. Tomenal agua. Tomenal agua. Tomenal agua. Tomenal agua. Tomenal agua.